En los años 90, cuando Luis Miguel estaba en la cima de su carrera como cantante, compró una casa en Acapulco en la playa Bonfil, con un terreno de 36.000 metros cuadrados. Allí, como se pudo ver en la serie de Netflix sobre su vida, se convirtió en el vecino de figuras destacadas, principalmente de Jaime Camil Garza, padre de Isabela Camil, con quien tuvo una relación de 7 años. Al interior de la residencia, el sol hizo muchas fiestas, tuvo la visita de varias mujeres, pero también, pasó tiempo a solas, seguramente pensando en su madre, la desaparecida Marcela Basteri. De acuerdo con información de Ad México, la residencia de Mickey, que constaba de dos niveles, fusionaba el interior y el exterior, ya que fue construida como un espacio abierto. El toque final era una palapa desde donde se apreciaba una hermosa vista al Pacífico. Pero los años pasaron y playa Bonfil se convirtió en zona diamante, haciendo que las celebridades perdieran su privacidad, por lo que Mickey ya poco iba a su lugar favorito. En el año 2013 dicha propiedad fue puesta en venta y después demolida. En el programa Ventaneando, se dio a conocer también esta información, inclusive los conductores comentaron que ahora se construirá un nuevo proyecto inmobiliario. Si esos escombros hablaran, que no dirían de lo que hizo Luis Miguel en esa casa, dice una usuaria de YouTube en referencia a la demolición de la famosa casa de Acapulco. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!